¿Cómo realizar un pago en línea? Existen dos canales de pago. Conozcamos el primero. Ingrese a www.portoviejo.gov.es y seleccione la opción Porto Viejo Digital. Primero, en Servicios más utilizados, dé clic en Pago en línea. Segundo, ingrese su cédula para consultar sus deudas y dé clic en el canal de Pago 1 o Place to Pay. Tercero, seleccione si su pago es parcial o total. Cuarto, ingrese sus datos personales y a continuación los de su tarjeta de crédito, número de tarjeta, fecha de vencimiento y el código de seguridad CVV. Finalmente, clic en Continuar con el pago. Quinto, su pago ha finalizado exitosamente y su comprobante llegará a su correo registrado. Ahora conozcamos el segundo canal de pago. Ingrese su cédula para consultar sus deudas y dé clic en el segundo canal de pago o DataFast. Tercero, seleccione si su pago es parcial o total. Cuarto, ingrese los datos de su tarjeta, número de tarjeta, nombre de su propietario, fecha de vencimiento y código CVV. Finalmente, dé clic en Pay Now o Pagar Ahora. Quinto, su pago ha finalizado exitosamente. En este momento, usted podrá imprimir su comprobante. Porto Viejo Digital. Ahora más que nunca. Porto Viejo cuenta contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!